Cómo Dios se enamoró de mí por Luis Fernando Pulido Esta historia es una historia personal y es una historia que tiene que ver con mi acercamiento a Dios Cómo lo encontré en mi vida y cómo logré que Él se enamorara de mí Lógicamente yo primero enamorándome de Él, pero el proceso no es tan sencillo como cuando uno enamora a una chica O como cuando uno se enamora de una chica y busca enamorarla El proceso es un proceso que tiene mucho que ver con la aceptación de cosas en la vida Y que a veces tiene que ver con que uno lo busca a Él porque lo necesita de verdad Por tragedias o dificultades o porque realmente lo necesita Pero sin embargo pienso hacer uso de la analogía en esta historia De cómo uno hace que una chica se enamore de uno Para tratar de ver la forma ideal de cómo acercarse a Dios y cómo inicialmente enamorarse de Él Que es de lo que se trata, porque Él realmente nos ama por naturaleza En mi proceso personal, cuando yo empecé a saber de Dios, a conocer de Dios No fue realmente cuando yo buscaba, lo buscaba a Él Yo empecé a saber de Dios fue porque lo hacía mi mamá Lo buscaba a Él y ella me invitaba para que me acercara a Él Me invitaba a las reuniones, me invitaba a la iglesia, me invitaba a hacer alabanza con ella Me invitaba a consultar los libros que ella compraba sobre Dios A consultar la Biblia, algún evangelio y cosas así Y yo siempre le sacaba el cuerpo Para mí era como que me invitaran a una fiesta donde tenía que bailar con mi hermana Qué aburrido realmente Entonces yo no quería saber nada de Dios Si yo era una persona que no ejercía una fe como tal Era lo que yo suelo entender como el cristiano cumplimiento Es decir, un cristiano que dice que cumple, pero miente Ese que dice que ama a Dios y que bendice y dice amén Pero realmente no hace nada por crecer espiritualmente No hace nada por las otras personas No hace nada por Dios, mucho menos Y no le importa lograr que Dios se enamore de uno Porque uno realmente en esta búsqueda Yo lo que me di cuenta y por eso he llamado a esta historia así Es que uno debe buscar es que Dios se enamore de uno Que como ya lo dije, Dios lo ama a uno Pero si uno no hace cosas por Él No pasan cosas realmente en la vida de uno Milagrosas o de bendición como pueden ocurrir Cuando si buscas un camino con Dios Entonces yo era ese cristiano cumplimiento Y como dije, mi proceso de conocer a Dios había empezado con mi mamá Pero yo no lo anhelaba, no lo buscaba Pero ocurrió una tragedia en la familia cuando yo tenía 31 años Falleció mi cuñado lastimosamente Y vivimos un momento muy difícil en nuestra casa Y a partir de ahí Un día hablé con mi hermana en una noche Sobre cómo podíamos tratar de sortear esa situación De falta de fuerza espiritual que teníamos Y llegamos a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer Ella habiéndose aconsejada por algunas personas De la iglesia católica que conocía Era buscando a Dios realmente como un propósito Y entonces, en serio, esa es la motivación Necesitaba una fortaleza espiritual No solamente ella, sino yo Porque mi compromiso con dos niñas que estaban Hijas de ella muy pequeñas Bajo la responsabilidad de todos aquí en la casa Era bastante grande como hermano de mi hermana Y que había pasado a ser una figura paterna Por así decirlo, con esas niñas Eso fue lo que motivó a mi búsqueda de Dios seria Eso fue realmente Y entonces, como en la búsqueda de una novia No es que yo me lo hubiera preguntado tal cual así en ese momento Pero así lo explico Es que fue lo primero que tuve que hacer Buscar al mejor amigo O a la mejor amiga o la prima de esa mujer De esa chica que me gustaba Que tenía que ser la persona que me ayudara A conocer sus gustos A conocer la forma de poder acercarme Y que me hiciera el cuarto, como se dice Para poder entrar en ese mundo Porque uno lo puede hacer De muchas formas Pero la única forma Que realmente funciona Es buscando a los que tienen conocimiento de Él Ya de años atrás Y que llevan un camino hecho Que son lógicamente los misioneros O los siervos O los padres O los pastores Personas que realmente sirven a Dios Y que conocen de Él Que lo estudian Que lo aman Y que tienen una relación estrecha con Él Entonces, pues ese fue el primer paso ¿Para qué? Pues si alguien que lo conoce bien Es esa persona Pues ir y acercarse a ella El segundo paso Fue averiguar Que le gusta Y entonces hacer eso Pues digamos que Si fuera con una chica Entonces no Pues imagínate que le gusta Salir a montar bicicleta en grupo Los fines de semana Campestre Entonces pues Comprar la bicicleta Comprarse el casco Y pues meterse al grupo ¿No? Intentar acercarse Pues es algo parecido Entonces Lo que empezamos a hacer Fue ir a brigadas Mi hermana y yo Donde podíamos servir En las brigadas Lo que se hace es servir No se hace Ninguna cosa social Sino que es Dedicado realmente A servir a otros A pobres A personas discapacitadas O a niños Que requieren pues De cuidados Cada uno en lo suyo Si es médico Pues con consultas Si es odontólogo Pues con odontología Si es alguien que sabe O puede usar una máquina De peluquear Pues peluqueando A los A los Digamos A las personas que necesitan De ese servicio O sirviendo en un comedor Etcétera Pero ir a brigadas Esa es una forma Y es precisamente Lo que le gusta Entonces ir a hacer eso A él le gusta Que uno sirva Y que uno ayude Al prójimo Otra forma Es ir a congregación Otra forma De hacer algo Que le gusta Es ir a la congregación Hacer alabanza Aprender sus Sus canciones Y alabarle Y pues En medio del proceso Todo eso fue ocurriendo Un tercer paso Podría ser entonces Ya buscar una cita Ya cuando Ya te vio La chica Ya te conoció Está en el grupo Y te conoció Pues es parecido Como que ya Te has acercado ahí Al mundo de él Al mundo de Dios Y hay que buscar la cita Entonces yo Lo Asimilo Lo Perdón Hago la similitud Con la idea De ir a un retiro espiritual Eso sería como Lo más adecuado Y así fue Realmente El primer retiro espiritual Para mí fue como La primera cita Y fue donde realmente Lo conocí Y lo encontré Aunque no lo conocí a fondo Pero sí fue la forma De conocerlo Y acercarme a él Y ahí fue cuando Me enamoré realmente De él En mi primer Retiro espiritual Eso fue en Antioquia Y fue muy bonito En un lugar muy especial Que nunca olvidaré El cuarto paso Pues Como cualquier Pretendiente Es hacer una ofrenda Entonces ¿Quién no ha dado Una caja de chocolatines Con una blusa O un CD O un libro? Pues cualquiera No era esa chica En este caso Hacer una ofrenda Es Para mí Por ejemplo Hacer un sacrificio O ayudar a alguien Que necesita Con dinero O con ropa O con Zapatos O con medicamento O qué sé yo Pero hacer una ofrenda En la que haya Un sacrificio real de uno No tiene que ser Algo material Necesariamente Pero sí Puede ser un sacrificio Que uno deje de hacer algo Por él O haga algo Por alguien Pero hacer esa ofrenda Que él vea esa ofrenda Hacia él Eso es un regalo hermoso Y eso lo toma muy bien Porque es como Como cuando uno ya Consigue Que esa persona Que esa chica Se interese Y te mire Y te tome la mano El quinto paso Es ganarse a la familia Entonces Lógico Ahí sí No es como ir a buscar A la mamá Y que venga suegra Pero sí Es realmente Acercarse a la congregación Y mostrarle La alabanza Y mostrarle En el compromiso Y mostrar Que uno confiesa Que ama A esa persona Y es confesarlo a él Confesar que uno ama A Dios Que ama a Jesucristo Lógicamente Y ya después de haber Hecho algún estudio O algo entender De qué se trata Amar a Jesús Y por qué Pues lógicamente Uno debe amar a Jesús Por el sacrificio Que hizo por uno Que fue dar su vida Por uno Pero ese es el quinto paso Y ese Cuando ya más o menos Te dan el cuadro Entonces ahí ya Como que estás En el idilio Y ya el sexto paso El último paso para mí Que es para no complicar Mucho la cosa Es serle fiel Es decir No hay nada más Importante para esa chica Que tú consigues Que es la novia que consigues Como me pasó a mí Cuando era joven Y tuve mi primera novia Que es que tú le seas fiel Si tú le eres fiel Mejor dicho Te ganaste el cielo Y ella Hasta da la vida por ti Eso Lo hizo Jesús por uno Dios Se lo da a uno Le da la vida Y le da todo Pero ese es Realmente el compromiso Es serle fiel Y si tú le eres fiel Ahí va a estar él siempre Él siempre está ahí De todas formas Pero si tú le eres fiel Él te va a dar muchas cosas Entonces ya Digamos que estamos En esa relación Y ya estamos Abiertamente Amando Y haciendo que Dios nos ama Ya Lo logramos Ese es lo que queríamos Es la fortaleza espiritual Que buscábamos Es recibir bendición Pero la pregunta es Entonces ¿Qué espera uno De la chica? Y realmente Lo que espera De ella Es que ella nunca Cambie Para mí siempre fue así Con las Chicas con las que salí Y fueron mis novias Siempre fue así ¿Quieres que nunca Cambie? Que sea la mujer Que siempre ha sido En todo el proceso Idílico Del enamoramiento ¿Dios cambia? Me pregunto yo No, él no cambia El que cambia es uno Uno es el que Se olvida de él Uno es el que pierde la fe Uno es el que se vuelve flojo Uno es el que deja llorar Uno es el que le da pereza Alabar porque Porque sí Porque se levantó De mal genio Uno es el que Vuelve a A costumbres Que no le convienen O a malas amistades Cuando se trata de eso Pero Uno es el que cambia ¿Y qué espera Dios de uno? Es otra pregunta Realmente Lo que él espera Y eso lo aprendí De un estudio que hice Que se llama La mente de Cristo Es que Que uno sea en vida Como lo fue su hijo En su Cristo Él espera que uno sea Tal cual, así Igualito Que uno sea amoroso Tierno Comprensivo Colaborador Servidor Honesto Justo Que haga cosas Por la gente Y si tiene dones Que los use Que si puede sanar Sane Que Quede todo de sí Como Dios dio su vida Por nosotros Como Jesús Perdón Dios dio su vida Por nosotros Que el que uno sea Como fue Cristo Eso es lo que él espera De uno Es todo Y que permanezcamos en él Pues ¿Qué eso qué quiere decir? Pues Que seamos constantes en eso En esa En esa mentalidad de Cristo Que si somos como Cristo Pues no seamos un día Sino Todos los días Y para siempre Con Compromiso Eso significa que Sacrificio Significa servir A veces significa que Si uno quiere dar mucho Se comprometa con otras personas Para hacerlo En reuniones En brigadas En trabajar en proyectos De solidaridad De ayuda Bueno Muchas cosas Y Finalmente Que nos amemos Eso Que nos amemos Que nos respetemos Que amemos nuestro cuerpo Como un templo Que es lo más valioso Que nos da el cuerpo Que lo amemos Y lo respetemos Y que finalmente Para terminar Y para terminar Le hagamos saber Y espero que te haya gustado Y que lo compartas Gracias Gracias Amén.